Bueno, la verdad en esta cita fue un poquito diferente, la verdad es que nunca había salido así como tal con el Bruno. Ay, ese Bruno no quiere caminar. ¿Cuándo basta caminar, Bruno, eh? Es una persona sumamente agradable. Me gusta cómo cuida a Brunito. Obviamente creo que eso es una parte muy humana de él. Su perrito es un poquito extraño, como que no lo quiere a mi gordito, no lo quiere y eso me pone triste porque pues quiero que tenga una compañía así, pero pues no, no lo quieren. Pues entre ellos no hubo química, a Lucy le dio un poco de miedo a Brunito, pero espero que entre él y yo sí haya química. ¿Bruno hace trucos? Sí, hace trucos de magia, desaparece comida, hace varios. ¿Sabe hacer varios trucos y le enseñe? Vuelta. Y la dejé con la boca callada porque la verdad es que sí, estaba bien entrenadito y toda la cosa. Siéntate, siéntate, siéntate. Este sí está educado, no como el de la albondiguita. Siempre, siempre sacan la plática, tiene muchas cosas que decir, aparte es muy divertido. Y pues bueno, en lo que platicaba con ella, en lo que estábamos ahí platicando y toda la cosa, este canijo. Bruno, deja ahí. A mi Bruno, ¿por qué te comes mi paleta? Se pasó y se acabó mi paleta, yo. Siento que hicimos buena química. Nos había sorprendido, creímos que estaba muy bien educado, pero después robándose la paleta, vimos que no. Bebesita. Bebé, yo siento que no, 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 pareja, no, 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 un perro salchicha y es como no tocino y no, no, no. Pero bueno, consigue el amor después, pero con otra persona él no. Oski. Yo siento que sí, que sí te deberías dar otra oportunidad porque los dos son como del mismo carácter, el mismo temperamento, entonces yo creo que sí. Serrat. Yo, como siempre tan sincera, no entendí nada de su cita, hablen bien porque hablan muy mal. Chilero, bueno, yo creo que tienen los dos las mismas cejas, serían de ir de cita y darse acá un beso guajolotero, así, bien sabroso. A ver, Norbert, ¿qué va a pasar entonces? ¿Otra cita o no? ¿Qué pasa, Malinali? ¿Por qué lloras? ¿Cómo que por nada? La gente no llora nada más porque sí. Sí, pero no, no, no quiero decirlo. ¿Estás segura? Sí. ¿Quieres platicar con alguno de nuestros especialistas? ¿Te faltaron al respeto? ¿Sucedió algo aquí? No, 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 no es nada aquí. ¿Es algo personal? Sí, por eso no lo quiero decir aquí. Puedes pasar, si quieres, a Malinali, para que te sientas mejor, para platicarlo. Norbert. Norbert, ¿lo estás pensando mucho? No sé, como que... Sí o no, Norbert. A ver, bueno, Román. Norbert, ¿te gusta o no te gusta? ¿Te agradó lo que viste en la primera cita? No des vueltas, solamente sí o no. Sí o no. Sí me gusta. Ok, ya, no juegues con tu cabeza, no dejes que tus emociones y tus pensamientos te revuelvan. Adelante. Claudia. Yo creo que estoy de acuerdo con Román, déjate fluir y si quieres o no quieres, es algo sencillo. Miriam. Yo no vi conexión, la verdad, tú estabas más emocionado viéndote a ti que viendo a tu flechada, entonces, creo que no hay mucho que decir. Ok. Sí, por eso, sentí como que, o sea, sí me gusta, pero como que no sentí una conexión, algo faltó, no sé qué me quedó. Cita o bateada. No, bateada. Bateado. 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 Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! ¡Bateado! Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube, únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.